Y en esta primera nota de Simplemente Corrientes, la presentamos desde el Museo de Artesanías. Conversamos con su directora Marita Macera y les mostramos las imágenes de la última enramada chamamesera. Bueno, la enramada chamamesera es un sitio de reunión donde el correntino y el turista, y los ballet, los músicos visitan al museo en un horario en que el museo debería estar cerrado. Bueno, hacemos un ciclo de las enramadas chamameseras que consta en comidas típicas y unos buenos chamames. Siempre se trae dos conjuntos de chamames de distintos ritmos y un grupo que haga folclore, porque a la gente le gusta también el folclore. ¿Qué ocurrió el último viernes? Compartamos las imágenes. Bueno, el último viernes a partir de las nueve menos cuarto más o menos, ya tenía casi lleno el patio del museo y yo invito a las nueve y media. Bueno, era intransitable de la cantidad de gente, bailaron, subieron tres conjuntos muy buenos, estuvo el ballet, el litoral ballet, con chiquitos de dos años hasta de dieciocho, o sea que fue algo muy especial. ¿Quién lo disfruta más Marita, el correntino o el que viene de afuera? Todos, todos los disfrutan porque el que viene de afuera se anima a bailar el chamamé, o sea que los que estamos ya acá, contagiamos el espíritu de nuestro chamamé. Una linda mezcla además porque las comidas típicas y el baile de corrientes es realmente imperdible. Exactamente, y te cuento que el viernes 25, al ser feriado nacional, pasamos la enramada al jueves 24, o sea que estaríamos comiendo un rico locro y recibiendo el Día Patria. Lo único que se hace en este museo durante las horas de la mañana y de la tarde también hay cursos. No, el museo funciona de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 10 de la noche. ¿Por qué hasta las 10 de la noche? Porque durante la semana tengo talleres de danza, el lunes y el miércoles tengo taller de tango, que se dicta en el horario de 20, 30, 22. ¿Y lo que se está viendo ahora esta mañana? Y ahora lo que estás viendo esta mañana es los talleres de transmisión de técnicas artesanales tradicionales, que significa que el artesano está enseñando sus saberes al público en general, al que se anima a aprender una artesanía. ¿Cualquiera puede anotarse en estos talleres? ¿Hay que venir nada más? Cualquiera puede acercarse, el que tenga intención de aprender, porque aparte la artesanía hace que uno haga una descarga de nervios y se desenchufe del mundo, que uno vive acelerado, y bueno, y con la paz, por ejemplo, del maestro Cabrera, ¿quién no se va a tranquilizar? Y bueno, el maestro Cabrera hace imaginería y él tiene un montón de alumnos. Y también tenemos cuero, también tenemos telar, también tenemos bastidor, o sea que es bastante completa la transmisión de técnicas que se hace. Gracias por recibirnos esta mañana. Gracias a ustedes por visitarme.